...con lo cual los jugadores de los Asuna en el momento que recuperan el balón van de cara, se incorporan... ¡Ojo! Roja para Pachi Puñal, se queda con 10 Osasuna, expulsado con Roja Directa el capitán Rojillo... Habrá que verla otra vez, habrá que verla otra vez porque llegó tarde el veterano Puñal... Pero me interesa mucho Dani si a ti te parece de verdad tarjeta Roja Directa... No lo podía creer Puñal, que estaba de espaldas al colegiado, consciente de que le iban a mostrar tarjeta... Pero en ningún caso podía imaginarse el color de la misma, no es amarilla sino Roja, se queda con 10 Osasuna... Llega tarde, es verdad, no va con la intención de hacer esa entrada, llega antes parejo... Y Puñal con la planta del pie va al tobillo, una entrada dura, sin querer, sin mala intención... Yo no la veo la mala intención, pero sí que llega tarde y al ir al tobillo y en el centro del campo el árbitro lo ha interpretado bien... Es una jugada muy grave y expulsión, dejando a los Osasuna ahora en bastantes más dificultades que... Sí, 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 sí... Cuanto más la vemos más nos lo parece, ¿verdad? Sí, sí... Parece obvio que no había ninguna mala intención...